Estoy confiado De caminar valles de sombra sin temer Aunque mi mente le turbe lo que ve El que me guía me da fuerzas, me sostiene y me da fe Confiar es caminar sin mirar el tamaño De la prueba que pasarás es creer Que lo que no es será que el milagro llegara Que hoy tu vida cambiara Es caminar sin mirar el fracaso Es declarar tu victoria en cada paso Hoy el mar se abrirá Y en seco cruzarás Si puedes confiar Estoy confiado Ya no soy un pededor Con tus fuerzas me levanto hoy Y establezco en mi vida lo que viene Lo que viene para mí Confío Confío Odeando la duda Confío Creyendo en quien va conmigo Ya no tienes que temer Solo creer Confiar Es caminar sin mirar el tamaño De la prueba que pasarás es creer Que lo que no es será que el milagro llegara Hoy tu vida cambiará Es caminar sin mirar el fracaso Es declarar tu victoria en cada paso Hoy el mar se abrirá Y en seco cruzarás Debo en Dios y yo sé Que Él lo hará Que en su nombre las pruebas sepan Que mi victoria será Confío 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 Es caminar sin mirar el tamaño De la prueba que pasarás es creer Que lo que no es será que el milagro llegara Que hoy tu vida cambiará Es caminar sin mirar el fracaso Es declarar tu victoria en cada paso Hoy el mar se abrirá Y en seco cruzarás Si puedes confiar Tu widens Tu gifts es Por Tu 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 Gracias.